Hola, 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 ¿qué tal, Derricolas? ¿Cómo están? Se me ocurrió subir este vídeo para mostrarles a otro ex-integrante del Team Broccoli. Este muchacho tenía muchos fans, sobre todo, lo seguían miles de ladies, ¿eh? Que cuando voy por la calle las mujeres me vocean a Dios, bombón asesino. ¿Pero qué le voy a hacer? Yo no lo pedí. Fue Dios que repartió, pero lo que me dio, lo he aceptado con humildad. Era como el babyface de aquella época. Dios mío, ¿por qué me habrás hecho tan irresistible? Cada vídeo en el que él salía se volvía viral. Por eso se volvió en el consentido de Mr. Fake. Era uno de los más jovencitos, creo que tiene la edad o un año menos que Luisicho el pillo. Estoy seguro que ya muchos terrícolas deben saber de quién estoy hablando. ¡Ay, papi! Sin más preámbulos, sin más premios, sin más exorios, sin más prólogos, sin más introducciones, veamos de quién se trata. ¡Let's go! Queridos terrícolas, esta fue la primera aparición de ese niño. Tenía, si no me equivoco, 16 años. Y por si acaso, ese vídeo fue tan bien armado. Les sugiero que vayan a verlo y se darán cuenta de eso. Luego de ese vídeo, supuestamente al chico desconocido lo invitaron para que forme parte del equipo. Observen estas miniaturas, miren la cantidad de views que poseen. ¿Quién iba a pensar que alguien tan querido se esfumaría sin aviso? Este jovencito se llama César y su rol en el team era el de seductor de mujeres maduras. Maduras contratadas, obviamente. Era un mate de risa, disfruté muchísimo de esas supuestas cámaras escondidas. Es más, una de esas maduras fue nuevamente contratada. Salió después de un año con Luisillo el Pillo. Aquí pueden ver imágenes donde están Eli hecha en un yate. En todas esas ocasiones, César fue aplaudido, ovacionado por sus disque amigos. Pues después de cada cita, él y las maduras se iban a hacer el delicioso. Siempre campeonaba, les metía tremenda goleada. Ya saben a qué me refiero. Posteriormente a su salida del team Broccoli, sus seguidores y seguidoras le preguntaban en sus directos de Insta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ya no salía? Pero él ignoraba todas esas consultas. Yo creo que lo peor que he hecho sin permiso fue al principio dejar de ir a la prepa sin que se dieran cuenta y reprobé tercer semestre. Pero pues por huevón más que nada, ¿no? No lo hagan, chavos, no se los recomiendo. Súper error. Camben sus estudios. Pero sí, yo creo que fue lo peor que pude haber hecho sin permiso a mis papás. Entonces, yo ya lo hice. Error, ustedes no lo hagan, porfa. Como escucharon, César dejó la prepa, pues su prioridad era YouTube. Pero también cuenta que está arrepentido y da consejos para que no cometan ese error. Aunque yo no lo veo como error, todo pasa por algo y para algo. Pero yo no soy de México, yo nací en Australia. Y mis papás, mi papá es alemán, mi mamá es francesa de las Islas Polinesias. ¿Acaso me quieres ver la cara de imbécil? Y pues yo nací en Australia. ¡No creo! Nah, no se crean. Soy 100% mexicano. Mis papás son de México. Toda mi familia es de México. Es fake, es fake. Soy de México, amigos. A continuación nos habla sobre su trabajo como modelo. Así es, es modelo. Escúchenlo. Nos explicará cómo es un día de casting. Quizás alguno de ustedes quiera ser modelo, así sea de radio. No, ya no quiero, no quiero. ¡No quiero, no quiero, no quiero! Pues bueno, ya vamos en camino hacia el casting. Hoy toca un casting para el Liverpool Fashion Fest. Usualmente en los castings van varios modelos de muchas agencias diferentes. Entonces, como quien dice, es una audición para ver si quedas o no quedas. Vaya. Y por ejemplo, hay veces en los castings que piden diferentes tipos de perfiles. Altos, chaparros. Pero en realidad para todo tipo de persona. Más que nada en los comerciales siempre piden todo tipo de perfiles. Entonces, pues si les llama la atención este tipo de cosas, no sé, lo deberían de hacer. Simplemente se trata de actitud. En las pasarelas es donde yo creo que se ponen un poquito más como sus moños. Pero volvemos a lo mismo. Depende del perfil y depende de lo que busque el cliente. Estimados de Ricolas, era tanto el cariño que le tenían a César que en una entrevista le preguntaron a Mr. Fake qué pasó con él. También me preguntan por acá por César. ¿Qué pasó con César? Ah, César. ¿Quién es César? César era una persona que... Estoy sin cómodo. Este, colaborábamos con él, pues con cualquier otro youtuber. Y pues ahorita ya, pues él ya tomó su rumbo. Independiente. Él está así como en su modo de modelaje y eso. Entonces pues, ahorita ya no está colaborando. ¿Qué laio os dijo? Esa respuesta no fue respuesta, pues Mr. Fake. Por favor, por favor. Más bien deja más dudas. Y lo trata como colaborador. Cuando fue más que eso. Un colaborador está por un día, pocos días. Pero bueno, ya sabemos que Mr. Fake siempre miente. ¿Qué habrá pasado realmente? ¿En serio quieres saber? En conclusión. César nunca más habló del Team Broccoli. El caretruco nunca le dio las gracias por tanto dinero que le sigue pagando YouTube. Por esos vídeos que se hicieron virales gracias a ese niño. Por otro lado, mucho ojo que se viene lo más perturbador. César tenía 16 años. Mr. Fake le pagaba para meterse con maduras. Eso es un delito. Pero no es visto así por el machismo que existe a nivel mundial, lamentablemente. Imaginen que en lugar de César hubiera tomado ese papel una niña de 16 años. Una niña que seduce viejos verdes y con quienes termina teniendo relaciones. Véanlo por ese lado. Eso es perverso. Estimados terrestres, a continuación, verán más de la transmisión en vivo que hizo César, y se darán cuenta que constantemente le preguntan sobre el Team Broccoli, sus fans manifiestan que lo extrañan, que regrese al canal de Mr. Pedofín. Pero César, omite todos esos mensajes, pues al parecer como todos los integrantes que llegan a ser parte de Madriguera Blocks, debía mantener silencio, el pacto con el diablo le impedía dar las verdaderas razones de su salida. En otro vídeo les diré en qué anda el chaval, pero les voy adelantando que le está yendo súper bien, no como a Rigoberto que anda haciendo cine no por, de hacer fake blocks volvió a lo que hacía en sus inicios, puro excremento. Pues yo creo que, mira, no les voy a decir que no he hecho nada, porque sí, pero todo se los termino contando, sí, todo, 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 porque quieras o no, pues las mentiras siempre se cachan, chavos, pero a ver, yo creo que lo peor que he hecho sin permiso fue al principio dejar de ir a la prepa sin que se dieran cuenta y reprobé tercer semestre. Pero pues por huevón más que nada, ¿no? No lo hagan, chavos, no se los recomiendo, súper error, acaben sus estudios, pero sí, yo creo que fue lo peor que pude haber hecho sin permiso mis papás. Entonces, yo ya lo hice, error, ustedes no lo hagan, por favor. Estoy viendo sus mensajes, sus preguntas. Muchos también me preguntan esto, que sí, pero yo no soy de México, yo nací en Australia y mis papás, mi papá es alemán, mi mamá es francesa de las Islas Polinesias y pues yo nací en Australia, nada, no se crean, soy 100% mexicano, mis papás son de México, toda mi familia es de México, es fake, es fake, soy de México, amigos. Y a ver, a ver, ¿qué otra pregunta? ¿qué otra pregunta? Ahorita que estaba respondiendo eso, mi mamá se me quedó viendo de, ay, cabrón, haces ser muy extranjero. Uy, miren, esta pregunta es muy buena y creo que a muchos de ustedes les puede interesar. Perdón, es que estoy recogiendo mis tostadas. ¿Se gana bien en el modelaje para quién has modelado? Se gana muy bien en el modelaje, eso sí, no se los voy a negar, son buenos presupuestos, pero los días de trabajo son algo pesados. Un llamado puede durar hasta 12, dos días, depende de la campaña que estés haciendo, pero generalmente lo haces en 12 horas, más como mucho. Y se gana bien en mil pesos, depende también de cuánto has trabajado, para quién has modelado. Son muchas cosas las que incluyen en lo que te pueden pagar trabajando de modelo, pero generalmente son buenos presupuestos. Y para quién he modelado, he modelado para muchas marcas de catálogos de aquí de México, no sé si los que son de México las conozcan. Se llama Clash, Terra, Andrea, también hace poquito hice una campaña para TAF, la tienda de tenis, hice para Condonecico, que otro, que otro, Megacable, Cemex. ¿Qué otro, qué otro, qué otro, qué otro? Trabajos que he hecho en modelaje. Mi hermano es el que le va muy chido también del modelaje, si no lo conocen, se llama Alfredo, vayan a seguirlo, está yendo muy bien ahorita. Pues ya, ya, ya desfila para marcas top. Siguiente pregunta. A ver.